Ahora escucha ¡Es mucha fiesta ahí! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dame cerdo! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Vas, demorado! ¡Vas, demorado! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Hala, chau! ¡Hala, chau! ¡Hala, chau! ¡Hala! Mirad, me das miedo así, eh Porque te vas a venir, pa' mi Mira Te acercaste más a mi, es gilipollas Ya Bueno Más mala movión, eh Más mala movión, me ha asustado, sinceramente No quería morir No, me te he venido más Es que eres No, me ha asustado No, me ha asustado No, me ha asustado Tu batido en mi hielo, tío A ver si se quedan ahí Me he revientado, eh Pero eres tonto Tonto Mira, se ha rayado en mi patín Se va a decir que No es tos de polla